El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción católica referida al corazón de Jesucristo, como un símbolo de amor divino. La devoción al Sagrado Corazón tuvo su origen en una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, que concebía el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total. En tal sentido, la devoción al Sagrado Corazón refiere en particular a los sentimientos de Jesús y en especial a su amor por la humanidad, según lo resume el Evangelio de San Juan. El Papa Francisco dijo en la festividad del Sagrado Corazón lo siguiente. Y este mes de junio está dedicado de manera especial al corazón de Cristo, una devoción que une a los grandes maestros espirituales y a la gente sencilla del pueblo de Dios. En efecto, el corazón humano y divino de Jesús es la fuente de donde siempre podemos obtener misericordia, el perdón y la ternadura de Dios. Los precursores de esta devoción son San Agustín, San Bernardo del siglo XII y el siglo XIII San Buenaventura franciscano. En la Ciudad de México se fundó por Elisa Margarita Berruecos y Jubarelas las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, que es una institución religiosa de derecho pontificio. Existe la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús o también llamados Timonianos o Padres de Timón David, que forman la Congregación Religiosa de Derecho Pontificio. Católico masculino del Sagrado Corazón de Jesús, que fue fundada en Marsella por el Padre Joseph Marie Timón David, sacerdote diosesano. La Arquidiócesis de Tegucigalpa cuenta con la Congregación Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, que fue fundada por el Cuarto Asobispo de Tegucigalpa, Monseñor Enrique Santos. Oración al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de la vida eterna, tu corazón es mi horno brillante de amor, eres mi refugio y mi santuario, oh mi adorado y amado Salvador, consume mi corazón con la llama con la que se quema el tuyo, vierte en mi alma esas gracias que emanan de tu amor, deja que mi voluntad se conforme, amén.